Comunicar, me acaban de informar que han presentado una denuncia contra la consejera estudiantil de Derecho de la UBA. Es esta joven. Ah, es un delito. Tatiana Fernández Martí, es la que convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Es una apología del delito. Acá está la denuncia presentada. Con incitación a cometer delitos. Acaba, acaba de suceder. A ver si la puedo... ¿Cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien buenos. ¿Se acuerdan de este video que tiene un par de años con respecto a una chica que se reía? Una feminista que se reía de Mireille por el pelo. Justamente ella que tenía el pelo así de este color, llamativo. Se estaba riendo otra persona del pelo. Lo cual para gusto a los colores, ¿no? No tiene nada que ver el pelo, pero sí fue gracioso que se haya reído de eso. ¡Despertar leones! Abriría con ella, ya abro con Constanza, pero te quedaste helada, ¿no? Viene a despertar leones, no viene a guiar corderos. No, de verdad un horror. ¡Qué cantado! Y además... ¿Cómo te molestó que canten zurdos de mierda? Hay un giro derechista en la elección, eso sin duda alguna, y Mireille es la representación de él. ¿De la derecha? Sí. ¿Más fuerte en Argentina? Bueno, el hijo de Bolsonaro salió a bancarlo a Mireille después del acto este. ¿Qué dices vos? Me encanta, me encanta la foto de Javier. No, y me dio risa porque se burló del pelo de Javier. Como que me tomó la atención. Me tomó la atención. Yo creo... Sí, no, por supuesto. Además lo es ético. Chicos, lo es ético no va. El tema es lo que adentro... Bueno, hay que reconocer algo, y es que la chica es una adelantada para su tiempo en lo que es la izquierda, ¿no? Fíjense que esto era cuando Fantino conducía este programa, que fue hace años. Primero, tenía el flequillito, algo que ahora lo están usando mucho, y es creo del año pasado también, pero la piba ya venía con su flequillito sostenido hace un par de años atrás. Y además le agregó un plus, que es el color de pelo. A su vez habla sobre Bolsonaro y habla sobre que viene la derecha. Por lo menos no lo subestimó como lo subestimaron en su momento toda Mireille, porque Mireille iba al programa también. La cuestión es que volvió, y en teoría, al azar América 24, la hace una entrevista y ella incita a saltar el molinete. Vemos el video. ¿Sabés cómo se llega el viernes al congreso? Saltando el molinete. El molinete es una acción que votamos detenidos por la cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes para decirle que no al tarifazo del 500% que nos quiera aplicar Mireille cuando nos quiere condenar a tener un salario mínimo de 180.000 pesos en febrero y 202.000 en marzo. No lo podemos permitir, simplemente porque los estudiantes vamos a tener que abandonar nuestros estudios y los trabajadores van a tener que destinar un cuarto de su salario a poder pagar el transporte para trabajar. No da, no somos la casta nosotros. Así que vamos a defender nuestro derecho a estudiar y trabajar. Por eso te invito a esta acción que vamos a hacer desde las 17.30 y vamos a movilizar después al congreso para decirle basta a Mireille. Bien, acá la chica está incentivando a cometer un delito, que es saltar el molinete. Y también habla que a las 9 van a ir al congreso a protestar frente a Mireille que va a estar ahí. La cuestión es que ella es de la izquierda, no hace falta ni que lo aclare. Y sus referentes, si ves su cuenta, es Beliboni y Solano. O sea, está Beliboni y Solano ahí como máximo referente y exponente. O sea que no puedes pedir mucho con respecto a estas actitudes. O sea, son bien de izquierda y bien de esa gente que no respeta prácticamente nada. Y dice defender algo que la verdad no representa porque nadie votó a Beliboni y Solano sacó el 1%. O sea, tanto Solano como Beliboni no representan a nadie y ellos creen que sí representan al 99%. Es raro, ¿no? Lo votó el 1% pero ellos creen que representan el 99%. Esto de autopercibirse se ve que les gusta mucho y ahora ya se van de rosca. La cuestión es que el gobierno denunció por instigación al delito a esta chica que se llama Tatiana Fernández Martí por arrengar que se salten molinetes para no pagar el boleto de Subte y Tren. Se acabó la joda, pon acá al usuario. Comunicar, me acaban de informar que han presentado una denuncia contra la consejera estudiantil de Derecho de la UBA. Es esta joven. Tatiana Fernández Martí es la que convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Es una apología del delito. Acá está la denuncia presentada. O incitación a cometer delitos. Acaba de suceder. A ver si la puedo... Mientras estamos nosotros hablando... Instigación a cometer delitos. Mirá, lo tenés ahí. Ahí está. Instigación a cometer delitos. Claro, obviamente. Perfecto. Van por todo. La guerra de guerrillas. Bueno, acá lo teníamos. Un poco más de info, ¿no dan? Vendría a ser esta chica, una Ofelia Fernández. Pero un poquito más avanzada porque por lo menos esta chica va a la universidad. Por lo general en algunas carreras usan como base la UBA. Que ya vimos en algunos momentos como en algunas universidades públicas vos ponías un cartelito de Miley. Y te repudiaban porque la mayoría o gran parte que se moviliza ahí en los centros, todos son de izquierda. Y bueno, después están las otras personas que solamente van a estudiar, a terminar su carrera y a recibirse. O sea, chau, a hacer lo suyo. No se involucran en estas cosas. Esto sí, y por lo general quedan ahí por la eternidad muchos. Pero bueno, gente, no sé qué opinan ustedes con respecto a este tema. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.